Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, es muy común ver a los jóvenes, bueno incluso también a los señores de repente estar jugando Ouija o el famoso Charlie, que es este que se hace con lápices, o el oráculo, pero usted sabe si estos juegos son inofensivos o son diabólicos. Yo la verdad, en esas cosas prefiero no creer, no creo que te pueda hacer ningún tipo de mal, pero nos acompaña el exorcista y parapsicólogo Erick Soham para decirnos justamente de este tema. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es real? Erick, bienvenido. Bienvenido, Erick. Buenos días, buenos días queridos amigos. Bueno, este es un punto que deberemos empezar por decir que es un factor de riesgo, como todas las cosas. Por ejemplo, en genética tenemos genes que son factores de riesgo para alguna enfermedad, pero solo factor de riesgo. Cuando se juega la Ouija, no todas las personas van a padecer de algo funesto, de algo tenebroso, no. Pero sí es un factor de riesgo muy alto. Claro, pero ¿de qué es malo es malo? Yo sí creo que existe el mal y creo que si lo buscas lo encuentras y ahí sí está. ¿Pero tú crees que lo encuentres así, en un juego de guía? Sí, claro. Al final, Erick, dinos, ¿son almas perdidas? O sea, lo que aparece, lo que se manifiesta en la cuya. Bueno, lo que se comunica a través de estos sistemas, evidentemente, son espíritus que quieren contacto con este plano terrenal, pero que no tienen una manera, no tienen un cuerpo físico. Entonces, buscan la manera a través de médiums, a través de otros sistemas, como la Ouija, el oráculo, el Charlie, el Cleo, en fin, son muchas las formas de comunicarse. Un ser bueno, un maestro, un guía, un ser de luz o un ángel, no se va a comunicar jamás a través de estos sistemas. Ellos lo hacen a través de medios más sutiles. ¿Como sueños? Más por pisos, a través de los sueños, a través de sensaciones, a través de pensamientos. La Ouija nace como una tabla que hacían en África hace milenios, que era hecha de avellano con incrustaciones de hueso, con símbolos. Entonces, el brujo de la tribu lo que hacía era, a través de ello, comunicarse con los espíritus que gobernaban a la tribu. Después de ahí sale el famoso Ouija board, que es la tabla Ouija, que era la asignación del sí en francés y G en alemán, sí, sí. Entonces, era una forma de comunicarse de una manera completa, porque a veces decían, bueno, yo lo siento, siento al ser, es un medio, pero no le entiendo qué dice. Pero cuando tenemos ya el alfabeto, tenemos números, tenemos sí o no, es un sistema de comunicación completo. Oye, Eric, pero a ver, ¿de qué depende? Por ejemplo, yo las pocas veces que lo he jugado, no ha sucedido absolutamente nada, quizás por eso no creo. ¿De qué depende que se te aparezca a ti y ya, Marisol, no? Depende de las características de cada quien, primero, de la fuerza interior, segunda, del nivel de apertura y tercera, del nivel de percepción. Hay gente que puede percibirlos. A lo mejor si te apareció y no te diste cuenta. No, pero lo más curioso de todo esto es que de repente estás jugando a la Ouija y no pasa absolutamente nada. Y depende de tu credibilidad, porque si tú estás diciendo, hay gente que se sugestiona muy rápido, ¿no? Yo tengo unas amigas que jugaron en su momento que yo no quise y bueno, se sugestionaron, les pasaron cosas, les pasaban cosas muy malas. Dicen que sí se mueve solito. Sí, se movía solita, hasta que dijeron... El cursor se mueve, por supuesto. Fueron con el padre y el padre les dijo, ¿saben qué? Ya no jueguen esas cosas, sí está influyendo en tu vida, están chiquitas, se dejan manipular. O sea, yo creo que depende mucho como de ti, ¿no? ¿Qué tan abierto estés? Por supuesto, cuando uno tiene un sistema de comunicación, tienes la Ouija, el Charlie, el Cleo, lo que sea, entonces la persona misma, en el momento que quiere comunicar, hace una apertura en su campo áurico para percibir. Es como cuando te dicen, ¿escuchaste? Y entonces pones atención a ver qué sonidos, pero ya pones tu atención completa en los sonidos. Aquí en este sistema de comunicación, hablas todo su sistema para percibir. ¿Ese es el Charlie? Ese es el Charlie. ¿Y ese de qué se trata? Ahí podemos ver, por ejemplo, ellos tienen agarrados tres lápices, uno que va horizontal y dos verticales, prácticamente con respecto a la persona. Se hace la pregunta y se pone la persona del otro lado. ¿Sí se cierran? Generalmente sí. ¿Sí se abren? Es que no. Si suben o bajan, es que no sé. Entonces aquí las respuestas básicamente son sí o no, o no sé. Pero este es un juego muy común, que tiene menos riesgo que la Ouija, porque tiene menos sistema de comunicación tan clara. Porque en la Ouija incluso llegan a preguntar cuál es tu nombre, y aquí no se puede preguntar cuál es el nombre. Sí. Sería estar adivinando. Nada más hay dos respuestas, bueno, tres respuestas. Sí o no, claro. O no sé. Exactamente. Ahora, ya te metiste a esto, ya lo estás jugando. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que en la apertura que tú... A algún ser de los que están siempre en el ambiente, siempre están, entonces los atraes por tu misma vibración y por tu intención. Vamos a recordar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una oración, hay una intención de comunicación con un ser superior, con Dios. Entonces tu oración tiene ya una dirección hacia un vínculo particular. Y te estás abriendo, pero no sabes a qué. Entonces cualquier ser que ande por ahí, que quiera comunicarse con este plano, va a utilizar la Ouija. ¿Y son espíritus malos los que mueven, o sea, los que hacen como todo el movimiento? Generalmente tiene que tener un 99%. ¿Siempre? Puede ser algún espíritu regular, que sea neutro, pero el 99% son espíritus de bajo astral. ¿Se quedan ahí o qué? Una vez juegas y no pasa nada, pero van pasando los días y ya se aproximaron a uno. Y por empatía se van empalmando poco a poco en tu sistema hasta que llegan a tener un control sobre el miedo, te llegan a tocar, pensamientos situacionados. Pero es lo que dicen que, por ejemplo, si tú jugaste y a lo mejor ese espíritu le gustaste, pues te sigue, ¿no? Sí, es posible, claro. Que está contigo y que te asustan y que vas y que te pasan cosas malas. ¿Cómo puedes eliminarte de esa mala vibra? Bueno, antes que nada, dejando de jugar todo ese tipo de cuestiones, regresar nuevamente a tu equilibrio normal, que sería de no pretender meterte en áreas, son dimensiones que no conoces, arrimarte al Dios que tú concibas y, bueno, empezar a tener tu ambiente de esa manera. Eso sería lo primero que se tendría que hacer. Si los problemas o las sensaciones ya son mayores, habría que ver a una persona que pueda uno liberarlo de estas energías. Y, evidentemente, puede ser un sacerdote. En ocasiones llega a ser hasta un exorcismo. ¡Uy, wow! Sí, porque además hay padres que están... que se acepta que hagan ciertos exorcismos, ¿no? Que incluso el Vaticano los ha elegido. Hay uno también aquí en México, me parece que... Por supuesto, sí hay aquí siete asignados. Asignados es la palabra. En el exorcista Regan empezó a jugar con la ouija, el Captain Howdy, que ella decía que era el que se comunicaba con ella. Ella le abrió la puerta y tenía las condiciones psicológicas propicias porque ella se sentía culpable de la separación de sus padres, se sentía mal, no se sentía merecedora. Empezó a jugar con la ouija. Este es ser la contacta y por ahí es por donde entra. La utiliza ella para tener un enfrentamiento con el sacerdote. Y lo mejor es, la verdad, ahora sí que la recomendación no jugar, ¿para qué, no? Al final el que juega con fuego se quema. Lo mejor es no jugar. Y es algo que, al final le cuentas, empieza como en un juego, diversión, pero no tienes idea en qué puede terminar. Por supuesto. Puede terminar de lo peor. La ouija es como una granada, puedes jugar con ella, la puedes rebotar y hacer ping-pong, no pasa nada. Pero si se le bota el seguro, explota y te mata. La ouija y todos los juegos son exactamente iguales. Ahora sí, a lo mejor si ustedes lo hacen como chiste y de juego nomás, yo digo que... Pero ni a sillas. Yo prefiero que no se me aparezcan, mejor no juego por si acaso. Muchísimas gracias, doctora. Soja, como siempre, de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.